Muy buenas tardes y bienvenidos a Escuela IT. Estamos comenzando ahora mismo el curso de Webpack. Hola a todos. Y pues sí, como lo dice Miguel, aquí estamos en esta nueva iniciativa de Escuela IT para aprender a configurar, pues, desde los conceptos básicos hasta generar, digamos, un kit de inicio para un par de herramientas, todo lo necesario para entender el flujo de trabajo actual, ¿no?, orientado a componentes que nos puede ofrecer Webpack. He creado un repositorio en el GitHub de Escuela IT. Aquí está la URL del repositorio. Perfecto. Bueno, entonces, en esta clase vamos a dar una breve introducción a lo que es Webpack. Muy interesante. Una de las cosas que viene haciendo, pues, mucho lío entre los desarrolladores es que Webpack requiere mucha configuración. Y los creadores en la versión 4, que es la versión actual, se han preocupado por quitarnos cada vez más, digamos, que menos cosas que hacer para la configuración. Tanto así que hoy podríamos utilizar Webpack sin un archivo de configuración. Recuerden que todas estas herramientas como Grunt, Gold, Broccoli, Webpack, requieren un archivo de configuración. En el caso de Gold, por ejemplo, es el Gold File.js. En el caso de Webpack, es un archivo que se debe de llamar webpack.config.js. Ahora ya podemos utilizar Webpack prácticamente sin usar ese archivo. Otra de las cosas que implementa esta versión son los modos, tanto de producción como de desarrollo. Estos modos de producción y desarrollo, los desarrolladores ya los veníamos ocupando porque, bueno, pues, hay ciertas tareas que ya del lado de, ya cuando estamos desplegando la aplicación, pues, no las necesitamos. Como, por ejemplo, la compilación de código JavaScript o la compilación de algún preprocesador para hojas de estilos tipo SAS, style useless, el levantar un servidor de web para probar la aplicación, ¿no? Acá ya trae, digamos, que por defecto esos modos de producción, ¿no? Simplemente activamos una bandera a la hora de ejecutar nuestra command line interface y, pues, prácticamente tenemos todo. Entonces, bueno, pues, hoy vamos a ver esos conceptos básicos y vamos a entender qué es Webpack. Webpack es un empaquetador de archivos para aplicaciones JavaScript modernas. Si nos vamos aquí a su página oficial, que es webpack.js.org, este gráfico, aquí perfectamente podemos ver lo que hace Webpack. Webpack necesita un punto de entrada y a partir de ese punto de entrada, es muy importante y esta es la gran diferencia respecto de herramientas como Gron y Gulp, que son gestores de tareas. Mientras que en Gron y en Gulp, nosotros vamos haciendo una tarea por cada una de las actividades en nuestro flujo de trabajo que requerimos. Por ejemplo, levanto una tarea para compilar las hojas SAS a CSS. Levanto otra tarea para compilar la programación ECMAScript a JavaScript 5. A ECMAScript 5, perdón. Este, levanto otra tarea para si estoy utilizando, no sé, algún motor de plantillas para HTML como Jade, como Pug. Entonces, levanto la tarea para que ese código Jade se compile a HTML estático. Y así, para cada una de las tareas, pues, yo requiero definir dicha tarea en Gulp o en Gron. Acá tenemos cuatro conceptos muy importantes que hay que entender en Webpack. Primero, necesitamos un punto de entrada. Ese punto de entrada, bien podría ser, por ejemplo, un archivo JavaScript. Una de las características que tienen que entender ustedes es que Webpack nace alrededor del ecosistema de la librería React de Facebook. Entonces, inicialmente, empezó siendo, pues, el empaquetador para desarrollar proyectos en React. Ahora, en React, ¿cómo estamos acostumbrados a trabajar? Estamos acostumbrados a trabajar basados en un paradigma orientado a componentes, donde en esos componentes yo utilizo, por ejemplo, la instrucción import para mandar a llamar otro archivo JavaScript dentro del archivo principal. Entonces, en ese sentido, Webpack, por eso es que no nace como un gestor de tareas, sino como un empaquetador. Porque a partir de ese archivo principal JavaScript empieza a leer todas las dependencias para generar en un solo archivo físico toda la programación que requería, pues, esa aplicación que estábamos haciendo en React. Como cualquier otra tecnología que tiene una gran aceptación en la comunidad de desarrolladores, bueno, pues, Webpack empezó a ganar popularidad y entonces no nada más se empezó a utilizar en el stack de React. Lo empezamos a utilizar la gente que programa en Angular, en Polymer, en Vue.js e incluso en algunos frameworks del lado del servidor como Laravel. Incluso a lo mejor puede ser que ustedes desarrollen en Laravel y jamás se enteren que internamente cuando ustedes levantan su servidor para probar su aplicación, ahí Laravel está utilizando internamente Webpack. Entonces, acá, digamos que la diferencia es que en lugar de estar levantando tareas, como en el caso de Gulp, Webpack necesita un punto de entrada y, pues, nos va a generar, pues, un punto de salida unificado. Por eso es que acá en el diagrama vemos como muchos tipos de archivos que al final, pues, recuerden que los navegadores no entienden otra cosa que no sean CSS, JavaScript puro y HTML plano. Aunque tú estés trabajando del lado servidor con Ruby, con Python, con Java, pues, ese lenguaje del lado del servidor, al navegador le entiende que le tiene que entregar HTML plano. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Mientras, ¿cómo escribimos el código? Pues, importando, requiriendo un archivo, ¿no? Y utilizando la funcionalidad que esté dentro de ese archivo. Y aquí, muy importante, ¿no? Lo que yo les comentaba, necesitamos un punto de entrada y luego decirle, pues, en dónde va a estar el punto de salida. Y aquí, muy cínicamente, la gente de Webpack nos dice, y así de sencillo es, ¿no? Realmente no es tan sencillo, pero, digamos, que comparado con la versión 1, 2 y 3, la 4 realmente ya nos simplifica mucho las cosas. Y lo que les decía, en Webpack hay que entender algunos conceptos primeramente. Y estos son los entry o las entradas, porque podemos tener un solo punto de entrada o podemos tener varios. El punto de salida al cual va a compilar ese punto de entrada, dependiendo de las tecnologías que estemos ocupando, pues, vamos a necesitar de ciertos cargadores. Los cargadores o loaders son los que nos van a permitir realizar esas transformaciones de archivos. Por ejemplo, yo puedo tener un loader que me permita transpilar el código moderno JavaScript que yo utilice con ECMAScript 6 y superior. Y, finalmente, a la hora de entregarme el bundle final, pues, lo va a convertir a una versión ECMAScript.5, que es la que, actualmente, pues, los navegadores, digamos, no tienen ningún problema para interpretar dicha programación. Adicionalmente a ello, y como en la mayoría de herramientas o tecnologías que se vuelven populares, tipo jQuery, tipo WordPress, pues, alrededor de su ecosistema, empiezan a salir componentes que la misma comunidad desarrolla. Y los plugins, pues, nos van a ayudar a resolver ciertas acciones en particular de alguna tarea que yo quiera desarrollar en mi flujo de trabajo. Entonces, realmente, estos son los cuatro conceptos importantes que hay que entender. Los puntos de entrada, los puntos de salida, los cargadores y los plugins. No sé si hay alguna pregunta o duda. Sí. ¿Qué diferencia tenemos entre Webpack y Parcel? ¿Conoces Parcel? Ah, sí. De hecho, digamos que Parcel ha salido, digamos, no he tenido tiempo como para revisarlo. Por ahí estuve viendo un video de la página de Parcel. Este, y prácticamente Parcel se viene a vender como la siguiente gran herramienta después de Webpack. Lo que sí, este, y he escuchado a un par de colegas que por ahí también han tratado de empezar a hacer sus pininos, es que, este, bueno, era más rápido que la versión Webpack 3. Por eso los desarrolladores de Webpack se pusieron las pilas e hicieron muchas modificaciones para la versión 4, que es con la que estamos haciendo este curso. Este, entonces, a nivel de velocidad, ahí sí, este, digamos, si lo comparamos con la 3, Parcel era más rápido. Este, y una de las características, bueno, es que miren, la documentación está en español y Parcel presume ser un, justamente, un empaquetador, pero sin tanta configuración como Webpack, ¿no? Y de igual manera, pues, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y aquí, miren, se está comparando contra Browserify, contra Webpack. Esta comparación es la de Webpack 3. La verdad es que, pues, habría que revisar ahí ahora cómo están los tiempos. Lo que también es un hecho es que ahorita Parcel no tiene como tantas configuraciones como las que podemos encontrar para Webpack. Entonces, pues, recuerden que en este maravilloso mundo de la web, también somos muy tendenciosos, ¿no? Entonces, siempre está saliendo la última gran librería que va a ser, este, la que va a dominar en los siguientes años. Entonces, aquí más bien, yo los invitaría, pues, a ver, ¿no? Cómo va creciendo esta herramienta Parcel, que sí, en el último año se ha estado escuchando bastante bien. Y, bueno, pues, hay que ver si logra pasar esa curva de los dos años, que es cuando ya las tecnologías se empiezan a afianzar. Y, entonces, pues, veremos si realmente es un, a lo largo del tiempo se convierte, pues, en el que destrone a Webpack o en el competidor. Así como hoy tenemos Vue.js, React.js, que tienen sus pros, sus contras, sus adoradores, sus haters, ¿no? Pero, finalmente, ahí están las dos herramientas, Vue, React, Angular, Polymer, ¿no? Entonces, finalmente, es otra herramienta. Lo que sí es que actualmente no tiene, pues, tantas configuraciones como las que podemos lograr con Webpack. Y si ya hablamos en el plano profesional y en el plano de aplicaciones que estén funcionando, pues, es un hecho que Webpack actualmente tiene mayor popularidad que Parcel. Nos están pidiendo por aquí que hagas un ejemplo de cómo haríamos para trabajar con, bueno, con una serie de añadidos, con jQuery, Bootstrap. Imagino que esto lo iremos viendo durante el curso. Exacto. Cómo utilizar. Sí. Cómo utilizar diferentes stacks. De hecho, miren, este, justamente hoy es una clase introductoria donde vamos a ver, aquí les decía, ¿no? Vamos a ver los conceptos básicos, cómo levantar Webpack sin configuración, los modos de producción, desarrollo, las cosas básicas, transpilar JavaScript, ECMAScript, ECMAScript 6, ECMAScript 5, inyectar ese JavaScript en un archivo HTML y extraer los estilos, porque los estilos también los podemos trabajar desde el JavaScript. Y, obviamente, a levantar nuestro servidor web. Pero si ustedes ven el temario de las siguientes clases, en la, por ejemplo, la clase del día de mañana, les voy a enseñar a configurar, a poder leer archivos JSON, archivos SAS para compilar mediante este preprocesador de hojas de estilo, un poco de configuración con PostSS y Autoprefixer, que son las herramientas postcompilación de CSS que yo utilizo. Muy importante, uno de los detalles que por ahí tenemos que tener en cuenta, incluso si no utilizáramos SAS y PostSS, es el detalle de cuando nosotros utilizamos la función URL en las hojas de estilo en cascada. Esa función URL la utilizamos, por ejemplo, para llamar una, el archivo de una tipografía, o mandar a llamar la ruta de una imagen que se va a comportar como fondo, en una, en un contenedor de HTML. Entonces, por ahí hay ciertos detalles donde necesitamos cierta configuración para que Webpack pueda leer correctamente esas rutas, y que es uno de los típicos errores cuando estamos tratando de trabajar con hojas de estilo en cascada y Webpack. Posteriormente, les voy a enseñar a optimizar imágenes, a servir archivos estáticos, o sea, por ejemplo, archivos que no van a tener ningún procesamiento, pero que los tenemos que tener ya en la carpeta final del proyecto. Y les voy a enseñar a configurar múltiples puntos, tanto de entrada como de salida, porque imagínense que a lo mejor ustedes quieren hacer una aplicación de diferentes rutas, y en cada ruta tener un stack en particular. En la clase 3, ya aprendiendo todos estos conceptos, entonces les voy a, vamos a hacer un kit muy sencillo para trabajar con JavaScript plano, lo que vendría a ser Vanilla.js, y luego les voy a dar la configuración básica para que ustedes, si saben programar en React o en Vue.js, pues, terminando este curso, ya tengan su kit de inicio para trabajar con estas dos librerías populares de programación orientada a componentes en JavaScript. Y, finalmente, por ahí vamos a ver un poco del soporte para TypeScript. No me profundizo mucho en TypeScript, porque, por ejemplo, Angular realmente es la herramienta JavaScript actualmente que utiliza TypeScript. De hecho, lo adopta como lenguaje principal. Pero, sin embargo, si tú no quisieras utilizar Angular, pero sí trabajar con TypeScript, bueno, pues, por ahí también vamos a ver el soporte de cómo poder implementar TypeScript en un flujo de trabajo de Webpack. Y en la última clase, pues, vamos a desarrollar una aplicación para que veas ya, digamos, trabajando todo lo que fuimos viendo en este curso de configuración. Pues, en el último, hacer una pequeña aplicación para que veas a Webpack trabajar en tiempo real. ¡Suscríbete al canal! Soy Echinante ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!